Hola a todos, soy Denis y esto es Basket365. En el vídeo de hoy tenía pensado grabar mi vídeo sobre la agencia libre de los Memphis Grizzlies, pero eso seguramente lo saque mañana o dentro de un par de días, dado que en estas últimas 24 horas hemos tenido novedades muy interesantes y quiero hablar de ello. Y es que no solo Mike D'Antoni, el entrenador de los Houston Rockets, no ha renovado con el equipo hace ya cosa de un mes y medio o dos meses, sino que ahora se ha anunciado también que Daryl Morey, el GM, no va a continuar tampoco con los Houston Rockets, así que es posible que este equipo sufra un cambio radical y quiero hablar un poquillo de ello. Antes de nada, si estáis aquí me imagino que es porque os interesa la NBA, así que os animo a que os suscribáis, dadle a la ley que este vídeo en particular si os ha gustado y comentadme debajo lo que opinéis sobre el futuro de los Houston Rockets y ahora ya sí, voy a empezar. Mamba out. Mamba out. Mamba out. Mamba out. Mamba out. Daryl Morey. Mamba out. 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 Mamba a Mamba out. Mamba out. Mamba out. a perder son tyson chandler y tabo celofosa y bruno caboclo de mark carroll y jeff green de ahí el único jugador que ha sido importante y ha jugado en playoffs ha sido jeff green y si quisieran podrían conservarlo así jeff green tiene 34 años por lo que si quieren seguir siendo competitivos les podría interesar si no no forma parte del futuro del equipo evidentemente el año siguiente el único jugador importante que va a perder son pj taker y ben mclemore y austin rivers tiene opción de jugador por lo que podría quedarse o no esté este año que viene pero vamos no es un jugador tampoco súper importante del equipo pero más importante básicamente es que russell westbrook y james harden están como mínimo atados hasta 2021 2022 y hasta 2023 22 23 westbrook seguro que va a tomar su opción de jugador harden depende un poco de cómo esté rindiendo no sé si algún equipo está dispuesto a pagarle esos casi 47 millones de dólares que va a estar cobrando pero bueno estará por ahí a robert covington también lo tienen hasta 2022 que seguramente el tercer jugador o incluso el segundo jugador con más valor del equipo dado que puede que equipos valoren más el contrato mucho más amable de covington que el de russell westbrook y eric cordón lo tienen bajo contrato hasta 2024 que es hasta un poco malo porque tiene 31 años va a ponerse unos 35 años y ya no ha estado súper bien físicamente pero bueno así es un buen jugador por lo que seguro que podrían sacar valor de él si quisieran danwell house tiene un contrato maravilloso menos de 4 millones de dólares también hasta 2022 o sea que en eso en general los rockets todavía tiene margen de maniobra pueden sacar valor de sus jugadores si quieren se han rumoreado muchas posibilidades de intercambiar por ejemplo a ben simmons por james harden con más cosas de por medio yo si fuera los 26 no lo haría prefiero ben simmons con sus 20 y algo años a la anotación de james harden con 31 pero es verdad que james harden con jolem bí seguramente funcionaría de maravilla y evidentemente los rockets con un jugador como ben simmons para construir su futuro pues no estarían tan mal pero es eso seguramente más adelante haga una os diga que me propongáis intercambios para los houston rockets de hecho si queréis hacerlo ponerme en estos comentarios ya propuesto ese intercambio para cambiar a los houston rockets y cuando vaya a hacer mi vídeo sobre agencia libre de ello hablaré sobre esto pero en general es eso creo que los rockets se lo van a tomar con calma no creo que este año vayan a tirar la casa por la ventana van a fichar un center o en agencia libre intercambiando tal vez apilita quería algo tal vez incluso se decida a mover a russell westbrook pero creo que eso va a ser lo más grande que harían no creo que vaya a cambiar a james harden en este año pero que no sorprenda que el año que viene james harden ya no esté en los houston rockets y bueno esto ha sido todo por hoy quería hacer un vídeo rápido realmente improvisado en función de estas noticias mi próximo vídeo más elaborado será el de la agencia libre de los memphis grizzles y nada espero que os haya gustado el vídeo y que tengáis un buen día adiós un vídeo y y y y y y y